Ay mujer, echa el cuento como ve, esa historia es al revés, tú lo sabes y yo también Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo, yo, yo Es que tú eres una tía, la chifrasada de Annelita, te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo las películas, ah, con los colmillos como Drácula Tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la oedera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina y pa' la baila activa Me encanta ese acento de Colombia y ese peneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa chica de día, de aulita, de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te deja ya te agarra, te hipnotiza, te domina, te devora Y te lo vacío está en el coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble La boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo, yo, yo N.I.C.K Niki, Niki Niki, 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 ya Dímelo, parcero Ale Sensation Dios mío Saka White Black John Paul El Increíble La Industria Para todas las diablitas disfrazadas de Santica Que tiemble, que tiemble, que tiemble 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 El Increíble El Increíble El Increíble